Fue desde el principio que nos conocimos Nunca nos buscamos, seremos definitivos Todo pasa por algo, ahora nos encontramos El pasado es solo pasado Con nuestros hijos de munich y jene Aunque añore a Lucecita Ella está dentro de tu ser Juntos nuestros cuatro soles se van haciendo mayores Mi cariño, mi amor, Aroquilla Tú tienes mi corazón Eres Lucía, la reina de mis sueños Eres puro amor Contigo la vida es mucho más bonita Eres el azul de mi cielo Y yo solo puedo gritar a los cuatro vientos Cuanto te quiero Por fin en mis brazos Ha llegado ya Y yo solo puedo gritar a los cuatro soles se van haciendo mayores Y yo solo puedo gritar a los cuatro soles se van haciendo mayores